Nosotros sí damos la cara, nosotros somos los de Chávez y tenemos los mejores y las mejores candidatos y candidatas de la patria y tenemos un plan de la patria para cumplir en los próximos cinco años de la nueva Asamblea Nacional. Primer punto, el compromiso con Venezuela se llama y ellos dicen, asumimos nuestro compromiso con la patria, la soberanía y la independencia de Venezuela con el legado y redento de nuestro libertador Simón Bolívar, de quien diría el poeta Pablo Neruda que un mundo de paz nació en sus manos con el modelo y la visión del libertador del siglo XXI, nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y entre otras cosas dicen aquí ellos, nos comprometemos a defender nuestro petróleo, nuestra principal industria PDVSA que ahora es del pueblo y todas las riquezas de nuestra patria. ¿Ustedes están de acuerdo con este primer punto? La independencia, la soberanía. Aprobado, primer punto. Segundo punto, rapidito. Asumimos el compromiso con las misiones y las grandes misiones socialistas. Gran misión Vivienda Venezuela, gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Misiones Barrio Adentro de Salud, misión Robinson, el sexto grado, misión Rivas, el bachillerato, misión Sucre. Y la misión de los pensionados en amor mayor. Segundo compromiso, las misiones y grandes misiones. Aprobado. Tercer compromiso, Tania. Compromiso contra la guerra económica y por la prosperidad de todas y todos. Y dicen aquí, en el compromiso firmado con sangre. Nos comprometemos. Junto al pueblo, las comunas y nuestro presidente Nicolás Maduro. A vencer la guerra económica que la oligarquía y la derecha ha emprendido contra todos los venezolanos y especial contra la mujer y la familia venezolana. Y a impulsar, a luchar, dicen ellos aquí, por la edificación de un modelo productivo, comunal, basado en la soberanía y la justa distribución de la riqueza. El modelo productivo, socialista que Venezuela merece. Tercer compromiso. Cuarto compromiso. El compromiso por la paz, por la seguridad social comunitaria, para la aplicación cada vez más perfecta de la OLP y de los planes de patria segura para la paz de la comunidad. ¿Ustedes están de acuerdo en mantener a la OLP? En perfeccionarla. En perfeccionar patria segura. Bueno, aprobado el cuarto punto del plan de la patria legislativo. Quinto punto, Ernesto Villegas. Compromiso con los trabajadores, con las trabajadoras, con la estabilidad laboral y la búsqueda de la mayor suma de felicidad social. ¿Por qué es esto? Porque estamos rompiendo récord este año en disminución del desempleo. Porque yo le he aumentado cuatro veces el salario y le aumenté el sexta tique socialista 200% a los trabajadores. Y cada vez que van estos planes a la Asamblea Nacional, ellos niegan su voto. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes han visto los videos donde ellos niegan los votos para los aumentos de pensiones y salarios? Levanten la mano a los que no lo han visto. Ah, no se atreven. Por eso es importante un compromiso y es el cuarto compromiso de apoyar a los trabajadores, a las trabajadoras, a los obreros, a las obreras, a los profesionales en su estabilidad laboral, en su salario, en su convención colectiva, en sus estatiques, en su prosperidad integral. De las canaimitas y de las tablas, olvídense. Por eso, el sexto punto, está muy bien redactado, lo felicito, diputado. Compromiso con la educación del pueblo. Nos comprometemos en garantizar para siempre la educación pública, gratuita, de calidad y productiva para todos y todas. Defender el derecho de nuestros niños y niñas a la educación, desde el simoncito hasta el bachillerato. El acceso de nuestra juventud a la educación universitaria. Acompañaremos a nuestro pueblo en su lucha en la misión Robinson para lograr el sexto grado productivo como grado mínimo de toda la población venezolana. Sexto grado productivo. Nos comprometemos a garantizar el derecho, pledo, de todas y todos a herramientas educativas. Ah, porque ellos dicen que la tableta. No, eso hay que pagarla. No. Que la pague quien pueda, pues. Entonces el hijo tuyo, que llegue a una escuela, no tendrá la canaimita, si tú no tienes 200 mil bolívares para pagársela, ¿verdad? Y el hijo, la hija tuya, que llegue a estudiar en la universidad, que te digo yo ingeniería, no tendrá la tableta, porque tendrá que pagar 600 mil bolívares. Y la tableta la tendrá quien pueda pagarla. ¿Y quién puede pagarla? Ah, yo sé qué cosa, cántale eso y no me paga, ayúdame. Eso no va a ser así. Eso sería una pesadilla. Vamos a despertar todos. Que no ocurra la pesadilla en Venezuela de que la derecha tome el poder político. El pueblo debe continuar con el poder político en sus manos. Y el proyecto socialista de Hugo Chávez. Por eso es que aquí dicen, nos comprometemos a garantizar el acceso pleno de todas y todos a herramientas educativas como computadoras, canaimas, canaimitas, tabletas, libros de textos y todos los renglones del saber humano que habían sido catalogados por el capitalismo como mercancía y en consecuencia les habían sido sustraídas de manera egoísta y cruel a las grandes mayorías de la población. Bueno, está bien redactado este documento de los nueve puntos. Este es el sexto punto. Aquellos que estén de acuerdo en defender la educación pública gratuita y de calidad, con acceso universal de todo el pueblo, levantar la mano, por favor. Más en la mano. Punto número siete. Compromiso con la democracia revolucionaria y bolivariana. Nos comprometemos a profundizar el ejercicio de la democracia verdadera y plena, instaurada por nuestra revolución y nuestro pueblo en la constitución de 1999. Aportaremos nuestro esfuerzo para acelerar la transferencia de poder a las organizaciones del poder popular. Freddy Bernal. Asumimos la obligación de garantizar la entrega de los recursos de la patria en forma directa a consejos comunales, comunas, movimientos sociales, comités de tierras urbanas, comités de salud, mesas técnicas de agua. Protegeremos y defenderemos las distintas y variadas formas de organización efectiva de los movimientos sociales, campesinos, obreros, estudiantes, mujeres, pescadores, cultores, intelectuales, clase media venezolana, integrantes de la comunidad sexodiversa, instancias de participación inclusiva y democrática del pueblo de Venezuela. Freddy Bernal. Agarra el micrófono. Impediremos por nuestra acción como diputadas y diputados la intención aviesa de la derecha y la burguesía de eliminar las leyes del poder popular aprobadas en revolución. Compromiso número 8, con la misión transporte y las obras públicas que necesita la Venezuela potencia. Atención Edinson, tú eres transportista compadre, párate ahí pues agarra un micrófono. Nos comprometemos a apoyar y garantizar los recursos necesarios para la ampliación y profundización de la misión transporte, para la inauguración de nuevas rutas de transporte colectivo masivo, para la felicidad de nuestro pueblo, para la distribución de taxis modernos que redunden en un servicio público de transporte y de calidad. Nos comprometemos a aprobar los recursos y los planes necesarios para continuar la construcción de grandes obras públicas, de importante envergadura en vialidad, puentes, autopistas. Este año vamos a terminar en diciembre inaugurando 100 soluciones viales a nivel nacional, ampliación de autopistas, nuevas autopistas, nuevas carreteras, nuevos puentes, distribuidores, para ir conectando Venezuela y haciendo más fácil la vida, obras públicas, además que creen empleo, miles y miles de empleo, a trabajadores y trabajadoras. Nos comprometemos a aprobar los recursos para obras públicas de gran envergadura, en vialidad, infraestructura, líneas de metro, metro cable, ferrocarriles, terminales de pasajeros, espacios públicos, bulevares que aceleren la conformación de nuestra patria como la Venezuela potencia, que todos soñamos, tal como fue aprobado por el plan de la patria de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. El noveno compromiso es el compromiso con la generación de oro, con la juventud de nuestra patria, y dice, nos comprometemos a cuidar de forma amorosa el futuro de la patria, nuestra juventud. Garantizaremos los recursos para el apoyo y protección de los planes del gobierno revolucionario para la conformación y enriquecimiento de la generación de oro venezolana, la mejor generación que haya conocido nuestro país en los 200 años de historia. Dedicaremos nuestro esfuerzo a apoyar a la generación de oro deportivo. Un saludo a Rubén Limardo, medalla de oro olímpica, próximo diputado del gran polo patriótico en el Estado, Bolívar. La mejor generación que jamás haya conocido. Dedicaremos nuestro esfuerzo a apoyar e impulsar la generación de oro deportivo. El Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, Simón Bolívar. El Movimiento Juvenil de Teatro, César Regifo. Y todas las iniciativas dirigidas a la protección de nuestras jóvenes y de nuestros jóvenes. Por eso, ante Dios, ante nuestros amores y sobre esta tierra que nos vio nacer, terruño que juramos defender con nuestro espíritu y corazón, asumimos, plenos, como la luna llena, mujeres y hombres humildes de este pueblo valiente, las palabras del gigante Hugo Chávez y los nueve compromisos con el plan de la patria y con el pueblo. ¡Qué bello redactado!